Bueno chavales, vamos camino a la pesquera, vamos a intentar hacer un poquito de egging para coger algunas sepias, que vamos a salir esta semana o la próxima, me han dicho los compañeros a buscar dentones, y quiero hacerme con un par de sepias para cuando salgamos. Estos días estoy sacando algunas, mirad el salabre como está, ahí está la prueba de que ha estado usado el salabre. Y bueno, vamos a ver, estoy volviendo a la espalda, al spot donde quiero ir, no sé, así se han sacado varias escenas, y a ver si tenemos suerte, nos vemos, ya, ya estamos aquí, bueno, vamos a empezar a darle al tema, quiero recorrer toda esta parte de todo este guión, voy a hacer un poquito por aquí, por allí, instanteando varias zonas, que por todas esas zonas han cogido sepias, el pajadito que voy a empezar usando va a ser este que es un finza de color naranja y blanco, tres y medio, yo no me ando con el palme de fluorocarbono, yo he trenzado directo y a mí me funciona bien, la verdad. Y nada, vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!